No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico me quito el corazón Y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Y esta vaina que al verte me da Qué me da, qué me da, qué me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Qué me da, qué me da, qué me da Qué me da, qué me da Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te acercaste? Te había acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena el cel, pienso que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mirar hacia el revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Y esta vaina que al verte me da Qué me da, qué me da, qué me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Qué me da, qué me da, qué me da ¿Qué me da, qué me da, qué me da Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Cuando me enamoró Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Cuando me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoró Te pido de rodillas Te pido de rodillas Luna no te vayas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Por besar tus labios No te perdonaré No te perdonaré Por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré